Aleluya, Aleluya, Misericordia, Amor y Perdón Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sílvanse sentarse un momentito, por favor, mis hermanos y hermanas. Hoy tengo cuatro pensamientos, no solamente tres, son cuatro. El primero, hemos sido testigos de este momento difícil para la familia Reynoso. La pérdida física de María Marta, una joven de 24 años que, por una situación de salud, enferma repentinamente y, pues, fallece. Hoy se cumplen nueve días de ese trágico evento. Para nosotros los cristianos, las novenas son una preparación, una especie de proceso que nos lleva a la celebración de un gran evento. La primera novena está en la Biblia y es el tiempo que pasó desde la ascensión del Señor al cielo hasta la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que se reunían los apóstoles junto con María, la Virgen, a orar hasta el día en que recibieron el Espíritu Santo. Por eso nosotros los cristianos acostumbramos a rezar novenas, como un momento de preparación que nos lleva a un gran evento. Cuando celebramos los nueve días de un ser querido que ha fallecido, estamos celebrando su entrada al cielo. Nosotros creemos que va a llegar el día de la resurrección de los muertos, el día definitivo. Sin embargo, hay algo que le llamamos escatología intermedia. Escatología significa el fin de los tiempos. Ningún alma puede morir completamente porque Jesús ya ha resucitado y ya nos ha salvado, ya ha vencido a la muerte. Por eso creemos que al morir algo de nosotros queda vivo y a eso le llamamos alma, nuestra conciencia, nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y esa alma al morir pasa a la presencia de Dios y es juzgada. Claro, el juicio definitivo vendrá en la escatología final. Al final de los tiempos seremos todos nuevamente juzgados. Los que ya habían fallecido y los que no hayamos fallecido en ese momento. No sabemos a quién nos va a tocar. Todos estamos llamados a este juicio final. Pero María Marta ya ha pasado de este mundo a la casa del Padre y habrá sido juzgada ya por sus pecados. Todos cuando pecamos tenemos una culpa. La culpa son las consecuencias de nuestro pecado. En la confesión, cuando pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona porque Él nos ama. Y cuando Dios nos perdona ya no tendremos el castigo definitivo que merecemos, que es la muerte. Pero tendremos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y por eso nosotros oramos por nuestros seres queridos difuntos. Para que el pago de sus culpas sea pronto, rápido y que ellas puedan entrar a la casa de Dios. Si ellos ya no lo necesitan, todas las oraciones que nosotros hagamos por nuestros seres queridos difuntos regresan a nosotros. Son bendiciones que vuelven a nosotros. Si las necesitan, nuestras oraciones los ayudan a pasar en este trance, en este momento, a la casa de Dios. Eso es lo que llamamos la comunión de los santos, que rezamos en nuestro credo. Rezamos unos por otros y ellos rezan por nosotros y nosotros rezamos por ellos. El noveno día es el día de la entrada triunfal en el cielo. Y queremos decirle a Catherine que seguramente hoy su hermana está en la presencia de Dios. Y a pesar de su pronta partida, sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para todos. Y creemos, como dice la palabra de Dios, que la libró del mal de este mundo. Que la juzgó justa. Que la sabiduría no son los muchos años, sino que es una vida dedicada a Dios. Ese es el primer pensamiento. Quedan tres. Segundo pensamiento. Hoy, en la tradición cristiana, se celebran las témporas. Las témporas eran una celebración para darle gracias a Dios por los frutos del trabajo. Normalmente caía en esta fecha porque en Europa era el tiempo de la cosecha. Entonces, es el día en que los campesinos llevaban los frutos de su trabajo a la iglesia, sus animalitos a la iglesia para ser bendecidos. El sentido de esta fiesta era darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Ninguna persona en este mundo sufre tanto o padece tanto que no tenga algo por qué darle gracias a Dios. A veces nuestros sufrimientos, pues, nos opacan la vista. Y no vemos todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Podemos subir, sufrir una pérdida. La pérdida de nuestro trabajo, la pérdida de un ser querido, una dificultad económica, un problema familiar. Situaciones que nos afectan. Y tal vez le decimos a Dios, Señor, ¿por qué? Pero, ¿cuántas veces nos recordamos de ver lo que hay bueno en nosotros, en nuestra vida? Las personas que nos quieren, las personas que nos acompañan, nuestra salud. Y le damos gracias a Dios. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, gracias, Señor, por todo lo que tenemos, por todo lo que nos das. Por esta mañana en que pudimos levantarnos y sentir frío, o sentir calor, o caminar hacia nuestro trabajo. ¿Cuántas veces reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado? Entonces, esta fiesta es para recordarnos que debemos ser agradecidos con Dios. A pesar de los sufrimientos, obstáculos, dificultades, penas que pasemos en esta vida, siempre tendremos algo por qué darle gracias a Dios. Y debemos hacerlo. Por último, los dos pensamientos que quedan. La palabra de Dios hoy nos presenta este testimonio de San Pablo, que tiene que corregir a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se dejó llevar por el que dirán, por la influencia de los demás, y empezó a rechazar a los cristianos que se habían convertido del paganismo. Recuérdense que habían judíos y habían paganos. Los judíos querían que los que se convertían del paganismo, tomaran las costumbres judías. Pero los apóstoles decían que no. Es decir, el que se convertía a Cristo, ya no necesitaba de los ritos y de las tradiciones judías. Le bastaba a Cristo. Y esto es lo que Pablo le quiso recordar a Pedro. Pedro, ¿qué te pasa? Recuérdate que solo Jesús te basta. Solo Jesús basta. Y creo que esto está conectado con lo que hemos dicho. En los momentos de dolor, en los momentos de alegría, en los sufrimientos, en las penas, en los triunfos, debemos siempre darle gracias a Dios. Pero reconocer que solamente Jesús nos basta. Con Jesús todo lo tenemos. En Él podemos confiar y Él puede sanar todas nuestras heridas. Por último, escuchamos hoy cómo Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y la palabra más hermosa de esta oración es la primera. Padre. Jesús no usa la palabra tradicional de padre en arameo. Usa la palabra más sencilla. La primera palabra que los niños aprendían cuando empezaban a hablar. Y era Abba. La palabra Abba significa papito. Papito chulo. Papaito. Papi. Daddy pues vaya. Era una forma tan familiar de llamar a papá. Ningún judío, ninguna persona en esta época se habría atrevido a llamar a Dios papito. Y Jesús, imagínense cuando los apóstoles oyeron por primera vez esta oración. Y Jesús dice, cuando quieran orar, digan, papito nuestro. ¿Cómo se siente eso? Papito. Ese papá que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que nos consuela, que nos alivia, que nos fortalece. Papito. Y lo primero que hace la oración es alabar a Dios, lo que decíamos anteriormente. Solo Jesús nos basta. Agradecer a Dios, alabar a Dios en las buenas y en las malas, porque de Él viene todo y hacia Él vamos. Él tiene un plan maravilloso para nosotros y por eso tenemos que reconocerlo. Santificado sea tu nombre, le decimos. Bendito sea Señor, tu nombre sea santo siempre. Y decimos también, venga tu reino. No sé si siempre tomamos conciencia de que le estamos pidiendo a Dios que acabe este mundo y que venga su reino, su reino de justicia, de amor y de paz. Podríamos decir muchas cosas de esta oración, pero creo que lo primero, lo que quisiera remarcar hoy, que está conectado con los otros puntos, es el reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, agradecerle por los bienes recibidos y confiar que nuestra vida está dirigida hacia Él. porque solamente Dios basta que así sea.